colombia tenía que vivir no columna de gabriel rodríguez colombia tenía que vivir un gobierno izquierda ya se habían sallado en otros países del vecindario con nefastas consecuencias sociales los colombianos teníamos que probar el trago amargo de un gobierno de corte marxista que pretende estatizarlo todo incluso acabar con la propiedad privada colombia tenía que permitir eso son las cosas de la democracia un gobierno izquierda en cabeza de su máximo líder gustavo petro quien en teoría se había convertido en la esperanza de un pueblo que ciertamente padece preocupantes inequidades y que deben y pueden ser superadas pero de otra manera dígase lo que se tenga que decir el pueblo colombiano a lo largo de su periplo republicano si ha obtenido grandes conquistas sociales petro un personaje que había sido un gran opositor durante su carrera política en el congreso de la república y en el diario acontecer de la vida nacional quien tenía como un mago la solución a todos los problemas sociales de colombia y que su llegada al sodio de bolívar se veía por fin como la gran oportunidad de un tan necesario cambio pero que finalmente las propuestas para resolvernos en lo que va de su gobierno no han sido bien recibidas acabar con las conquistas sociales que han tomado tantos años lograrnos han encontrado fuerte oposición no sólo en las instituciones sino en el pueblo mismo que las percibe como una amenaza el resultado es que el remedio está resultando peor que la enfermedad no fue suficiente palpar casi como propia la experiencia de nuestros países vecinos y hermanos venezuela cuba y nicaragua donde gobiernos autocráticos y corruptos hacen de las suyas elevando los niveles de pobreza a niveles inusuales que han producido un preocupante éxodo masivo de sus coteláneos hacia otros países del vecindario generando además un grave problema social a los países a donde han sido recibidos la democracia colombiana y sus instituciones las que se han mostrado muy sólidas deben permitir aunque parte aún tres largos años nada es más largo y tedioso que un mal gobierno que el señor petro termine su mandato sin tocarle un pelo y dejándolo actuar en democracia sin que las instituciones sean a sus pretensiones para que el pueblo se hastíe de beber el trago amargo de su gobierno los pueblos tienen que vivir su propia experiencia para aprender de ella en carne propia a pesar de que mamá rusia el estado marxista por excelencia rectificó el camino perdido hasta tal punto que en las escuelas y en el pueblo ruso está expresamente prohibido hablar siquiera de la amarga experiencia del comunismo petro insiste en esa doctrina el presidente ha perdido el honor el cariño y el respeto de su pueblo para la muestra a donde llega rechazado y la aceptación de su gobierno las encuestas dan pena ajena yo si fuera él renunciaría el pueblo como siempre tiene la última palabra en las elecciones del 29 de octubre para rechazar en democracia el peligro que representan las ideas de un petro calco y completamente desubicado